Buenas noches, estimados alumnos. Mi nombre es Yuri Dolorier Orellana. Soy economista de profesión, magíster en Administración de Empresas. Tengo a cargo el curso de Dirección Estratégica. El tema que vamos a tratar el día de hoy es liderazgo estratégico, liderazgo de nivel 5 y cómo esto nos puede ayudar a que la empresa cumpla sus objetivos. Los temas a lo largo de esta sesión, primero lo que es el liderazgo estratégico, qué se necesita para llegar a ser un líder de nivel 5. Luego viene primero quién, después qué, la importancia de las personas. Y hay un tema adicional que es respecto al concepto del erizo. Ya lo van a ver más adelante. Resultado empírico. ¿Qué nos comenta el análisis de un libro de Collins, las empresas que sobresalen? Nos indican que las empresas exitosas a lo largo de los últimos 20 años tienen un factor en común, que tienen líderes exitosos, líderes de nivel 5. Esas son empresas que han pasado de lo bueno a lo sobresaliente. En esta parte se resume todo lo que es el líder de nivel 5 y enfocado a la estrategia de negocio de una empresa. Primero, fundamental, liderazgo de nivel 5. Después vienen las personas. Primero las personas y luego viene la visión, vienen las metas, vienen los objetivos. Luego, afrontar los hechos al desnudo, el concepto del erizo, que lo vamos a ver, no la importancia de los tres círculos para que pueda salir adelante tanto el líder como la empresa. Un tema muy importante, la cultura de la disciplina. Cultura de disciplina, no a lo militar, sino en el sentido de tomar decisiones acordadas pero respetarlas. Y como punto final es los aceleradores de tecnología. La tecnología por sí misma no nos va a dar que cumplamos la estrategia. Es una herramienta que va a potenciar la estrategia de una empresa. Pero ahora, yo quisiera centrarme sobre todo en el tema del liderazgo, el liderazgo de nivel 5. Lo podemos resumir en las siguientes palabras. No sé a dónde llevar una compañía, pero sí sé que si empiezo con personas competentes, les hago las preguntas correctas, los comprometo en un vigoroso debate, se encuentra el camino para ser grande. Entonces, esto se centra en que el líder es el facilitador y necesita un equipo adecuado, competente, que solo hay que hacerle preguntas para llevar a la empresa a un nivel de performance superior al resto. En la historia nos comentan dos tipos de líderes. El líder carismático, ¿no? Por ejemplo, Lee Yacocca de Chrysler, era un líder omnipresente en todas las actividades, carismático, le gustaba salir en los medios. Y otro tipo de líderes, los líderes humildes, tímidos, que estaban detrás de las pantallas. Ejemplo de un caso clásico de Kimberly Clark, el señor E. Smith. Vamos a ver más adelante cuáles son sus características. Liderazgo de nivel 5. El ejemplo, el líder clásico, ¿no? El que les estaba comentando. Kimberly Clark llevó a la empresa a un gigante internacional de consumo masivo. Resolvió hacer lo mejor para la compañía, ¿no? Vendió aquellas unidades que no eran rentables. Logró resultados espectaculares. Creció las ventas de humio a 7 billones de dólares. Generó retorno sobre los inversionistas superior al 20 al 20 por ciento, ¿no? Y arrasó con la competencia. Ejemplos en la historia. Un ejemplo de un liderazgo de nivel 5 es Abraham Lincoln. Una persona modesta, una timidez natural, ¿no? Y nunca estaba marcado por la debilidad. Era una persona estoica que afrontaba los hechos. ¿Qué características tiene un líder de nivel 5? Primero, la empatía. El ponerse en el zapato de los demás. Segundo, tímido, pero determinada tolerancia al fracaso. O sea, era tímido, pero afrontaba el fracaso como una oportunidad de mejora. ¿Qué más? Un tema básico. Una humildad, pero a la vez una voluntad y una resolución feroz. Y la tendencia de dar el reconocimiento a otros por los éxitos. Y cuando hay fracaso, él da la cara. Entonces, medio raro, ¿no? Entonces, por eso dicen que es una rara mezcla entre humildad personal y extrema e intensa voluntad profesional. Humildad personal y extremo carácter voluntad profesional. Se resumen dos cosas. Humildad y voluntad. Igual a nivel 5. El líder de comparación, el que estábamos comentando, ¿no? Aunque el encanto personal puede ser importante, ¿no? En los líderes carismáticos. A través de la década pasada, las empresas han buscado mucho ese tipo de estilo de liderazgo, ¿no? Las superestrellas, líderes carismáticos. Comparado ambos tipos de líderes. Primero, no se presenta como figura heroica el líder de nivel 5, ¿no? En cambio, el líder carismático, sí, ¿no? Es una persona que está enfrente de los medios, tiene un ego desproporcionado. El líder de nivel 5 tiene una cuestión firme o casi estoica, ¿no? En hacer lo que sea necesario con tal de que la empresa salga adelante. ¿Qué más? Voluntad profesional. Resultados espléndidos y a largo plazo, ¿no? Mira al espejo para dar responsabilidades. El líder carismático, ¿qué cosa hace? No preparan a la compañía para el éxito en la generación siguiente. Ellos no preparan sucesores. En cambio, los líderes de nivel 5, sí, tienen sucesores. Humildad personal. Estos líderes de nivel 5 no hablan de sí mismos. Las personas descubren sus cualidades. El otro líder carismático, sí. En general, el líder de nivel 5 es humilde, reservado, gentil, de buenas maneras, comprensivo y canaliza toda su ambición a través de la compañía. Ahora la pregunta es, ¿se puede llegar a ser un líder de nivel 5? En principio, como hipótesis. Hay dos categorías de personas, ¿no? Las que tienen la semilla para llegar a ese nivel y las que no tienen. Se desarrollan, si se dan las circunstancias, ¿no? Si tienen reflexión respecto a mejorar sus cualidades, si hay un mentor, un gran maestro, ¿no? Que tengan una experiencia significativa. Pueden ser los mismos padres, las parejas, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, se puede llegar a ser un líder de nivel 5. Ahora, algunos líderes ya tienen la semilla de nivel 5, pero otros no. No. ¿Qué nos sugiere el autor? Nos comenta que sugiere que haya hallazgos en su investigación, ¿no? De forma que las personas que se esfuerzan pueden llegar a ese nivel de liderazgo de nivel 5, ¿no? Por ejemplo, poner a la gente correcta en el consejo administrativo y crear una cultura de disciplina. Si creamos ese ambiente, vamos a poder potenciar este nivel de liderazgo. El tema de las personas es fundamental. Que suban al bus solo las personas aptas, preparadas. Porque al final, la empresa depende de resultados. La estrategia depende de resultados. A nosotros nos contratan para realizar, concretar resultados. Por lo tanto, debemos llevar al bus, ¿no? A esta gran aventura que es la empresa, a la persona correcta. Una vez que todos suban al bus y sean las personas correctas, van a encontrar el rumbo solitos, ¿no? Va a haber un líder automático ahí que va a decir cuál es el camino correcto. El concepto del erizo forma parte de todo este tema del liderazgo de nivel 5 y de las empresas sobresalientes, con estrategias sobresalientes. La primera parte del concepto del erizo es que nosotros hagamos algo que nos apasione profundamente. Es el primer círculo. Se le denomina el círculo de las encías. Tres círculos. El primero, hacer algo que nos apasiona profundamente, ¿no? Y si nos apasiona profundamente, ¿qué podemos lograr? Llegar a ser los mejores del mundo. Y encima, si nos pagan por eso, pues todo lo que queremos hacer se va a llevar a cabo con éxito. Es decir, siempre que yo siento que yo nací para esto, no puedo creer que me paguen por hacer esto. Creo con entusiasmo en lo que estoy haciendo. Entonces, bajo esos tres conceptos, que te apasionen profundamente. Segundo, que llegues a ser el mejor del mundo. Tercero, que te paguen con eso que sea tu motor económico, vas a poder lograr tus objetivos. Igual en la empresa. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, dentro de esto hay una reflexión. No todo lo que brilla es oro. Entonces, hay líderes carismáticos, ¿no? Que tratan de sobresalir a toda costa, ¿no? El problema actual de los negocios justamente está ligado a eso, ¿no? En ese sentido, la idea de que los líderes carismáticos son más hábiles para manejar las empresas, lo tenemos que cuestionar. No necesariamente es cierto, ¿no? Ahora, lo más importante de esto es generar el entorno adecuado para potenciar las facultades, para crear líderes de nivel 5. Estos líderes de nivel 5 no quieren el éxito a corto plazo. Son líderes que van a buscar el éxito de la empresa a largo plazo. Entonces, el concepto del erizo no es una meta, ¿no? No es una estrategia ni un plan. Tiene que ser un pensamiento disciplinado que esté enraizado en la empresa. Primero quién, después el qué, ¿no? Es importante en la medida de que tú puedas escoger a tu personal, formar a tu personal. No obstante, no siempre vas a tener estrellas en tu equipo y tienes que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Reflexión final. El 94% de los problemas de una organización son resultados de un pobre liderazgo, lo que implica que la preparación de los líderes empresariales no es la adecuada. Por ello, en el perfil ideal de un ejecutivo moderno, su preparación predomina en un 65% y su experiencia en un solo 35%. Desde mi precisión, yo creo que es 50-50. Vale tanto lo que aprendes, te preparas, y ustedes lo que están haciendo es muy importante justamente para poder potenciar sus capacidades. Pero el otro 50% es el día a día, la experiencia, cómo llevas a cabo toda tu... Gracias. 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 Gracias.